¿Estás bien? ¿Mienta? ¿Mienta? ¿Escucht? ¿No se ha unro de la rodilla? ¿Así, Julio, a nadie? ¿Está el ego? La verdad es que es un poco inteligente. ¿El diésel? No, no hay que inteligente. El mío va a ir. Es arte. La verdad es que es un poco inteligente. La verdad es que es un poco inteligente. No hay que inteligente. ¡Gracias!